Bueno, lo que te puedo decir es que es una obra más bien de carácter emotivo, así para mí, ¿no? Porque realmente en circunstancias, no digo final aterradoras, sino preocupantes, como fue mi encarcelamiento bajo la dictadura uruguaya. Aquí estuve casi dos años y medio preso en cárcel y después me convurga la pena y me cambian la carátula y me pasan a mi domicilio bajo el procedimiento de que no puedo salir. Pierdo todo lo derecho, pierdo toda la documentación y prácticamente estuve casi como cuatro años y medio en ese lado de mi casa con mi familia y con mis amigos que me fueron asistiendo y que me ayudaron así muchísimo en cuanto vinieron a conservar mi vínculo con el exterior, que eran fundamentales. Y realmente entonces yo quería hacer una obra que tuviera que ver con la amistad, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Y como consecuencia de lo que venía trabajando gráficamente, final tono al cuadrado, al círculo, sin las formas clásicas de la arquitectura, se me ocurrió hacer un homenaje al cuadrado. Y la primera imagen que se me pasó por la cabeza fue un círculo en cuyo centro se dijera homenaje al cuadrado, dentro de un círculo. Ya de entrada, ya seguí hablando de mis crepansias con todo, como en aquella época. De mí, a mi mediana adultez, porque ya tenía más de 30 años. Bueno, entonces, en primer lugar, tomo a mis grandes pintores clásicos que me gustaban a mí, ¿no? Y trato de pensar a ver cómo ellos harían un cuadrado. Cómo lo dibujarían. Y bueno, entonces, ¿tienes el libro de Llamano? Pon la primera página, ¿verdad? Porque no me acuerdo muy bien. Ahí está, mirá, esa es la tapa, está bien. Bueno, Malevich. No, John Cage, este primero seguro. Ahí está. Entonces, fui tomando nota de las características fundamentales de cada artista, y de ellos también, y pensando en cómo ellos harían ese cuadrado, y lo fui prefigurando y armando página a página. El tema era, entonces, de cómo esta gente haría su cuadrado. Y lo imaginé y lo llevé a la práctica, ¿verdad? Porque tú puedes ver que, en fin, en cada página hay una versión del cuadrado que podría fin corresponder a estos autores. John Cage, Albert, en fin, Cossu, el conceptualista, Juan Bruso, un poema experimental muy importante, catalán, fantástico, la de Emilio Díaz Pino, otro poeta excepcional, el galo Antonio Vigo, Bob Coven, el inglés excepcional, John Benedict, que aún vive y que sigue trabajando muchísimo. Exacto. Y finalmente, aporté mi propia versión. ¿Y por qué lo llevas después esto de llevarlo a Flash? Bueno, es del año 99 esto. Bueno, como ya te dije, yo estimo que esa ese registro no es pero para nada, digamos, creativo, ¿no? Simplemente fue un pasar de páginas, pero lo hice para mostrárselo a mis amigos, simplemente. yo lo mandaba después por email esto. Digo, y y me dijeron pues ya la verdad que no era muy ducho, además, no me gustaba mucho trabajar en la computadora a fin aquel momento. Yo te cuento, este, hacia fines del, no, a mediados de los 90 yo estaba trabajando en un sindicato uruguayo en AEBU que era era el sindicato y es porque sigue todavía ese sindicato de los empleados bancarios y estaba trabajando en el área en el sector de propaganda en razón de que yo era licenciado en letras y me habían puesto para corregir todos los discursos y los y las notas y textos que se iban a transmitir por la prensa tanto oral como escrita y bueno, y ahí disponía de muchos aparatos que me sirvieron realmente, ¿no? Fotocopiadoras que esto que lo otro que era ampliadores de textos que los aproveché por supuesto y la política de AEBU en aquella época fue estar al tanto de todos los todos los registros este este de la época bueno, ahora recuerdo que cada época tiene ese propio lenguaje y el lenguaje nuestro es el lenguaje de la computación evidentemente no podemos desarrollarlo entonces me envían junto a otros compañeros del mismo sector a estudiar este cómo se manejaban estas computadoras bueno, ahí es un tema tomamos un curso de un mes y ya me cansó para odiar la computación porque era muy difícil o yo no ponía mucha atención o pero realmente me complicó muchísimo este pero de una vez que hice el curso me dio la posibilidad de poder contar este con algo que fue muy valioso para mí que fueron las comunicaciones con el exterior ahí este ya me dieron un email y con ese email empecé a comunicarme con todo el mundo era maravilloso me llegaban cartas de gente que ni conocía pero era fantástico y bueno y un poco como que como que arreglé digamos las cosas con la computación pero seguía rechazándolo en cuanto finalista romántico que quiere también confiar simplemente con con su propia fuerza sin la ayuda de ninguna tecnología es un disparate y poco a poco fui tomando mi contacto y como tenía muchas horas que estaba al PP ahí en la oficina me puse a jugar un poco con la computadora y bueno así fui aprendiendo cómo armar los gis animados cómo fui aprovechándome de todos los aportes digamos de todas las posibilidades expresivas de la computadora y en relación con eso porque aquí tenemos otra obra que está que nosotros estamos trabajando en la cartografía cierto que es campaña de sensibilización estética y esa fue una obra gráfica que yo la presenté en 1975 en un encuentro muy importante que se hizo en San Pablo en relación al arte vincosexual latinoamericano y ahí bueno ella ve esta obra que es mira mira justamente hasta ahí era una obra gráfica ¿verdad? claro no tan 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 bien hecho como esto evidentemente porque era manual yo te comento que yo me inspiré en las acciones que hacía nuestra escuela de bellas artes allá en la década de los 60 cuando con sus alumnos salían a la calle a pegotinear obras clásicas de la plástica mundial ¿no? y poniendo además unas hojitas con el nombre del actor y con su biografía digo muy breve ¿verdad? y todo eso ¿no? la escuela nacional de bellas artes sale a la calle a difundir lo que era el arte plástico este mundial ¿no? y de esa manera ¿no? haciendo campañas de sensibilización visual que es como la llamaban ellos bueno y ahí arranca mi idea digo tomo la obra de un artista este y este y con ello entonces hago este elaboro esta obra ¿no? primero digamos con la página principal digamos tal cual se le pega la pared ¿eh? que sería esta parte digamos acá ¿no? y luego mi intervención como artista en la obra dándole vuelta al sentido estético y la campaña y cambiándola por una una campaña de sensibilización ética o serlo de arriba ¿verdad? este y ahí y bueno por ahí entonces hasta le cambio el nombre digamos a la organización este este civil este le borroneo la palabra justicia este y luego este eso fue lo que presenté en el 1975 en el museo este ¿cómo se llama? ese es más importante allá el museo universitario el MAC ¿puedo decir? Museo de contemporáneo sí de la universidad de San Pablo bueno ahí lo presenté y bueno y después también Tomás ahora y la incluye en su de su antología cosa que me dio muchísimo gusto este y más adelante cuando ya comenzaba este fin el laboral el fin trabajo pero esto ya es en la década de los 90 finas casi ¿no? y además estaba probando ya mi propia computadora porque Aebu generosamente me ofrecía un crédito para que me pudiera comprar mi computadora que fue la primera que tuve que fue en 1998 o 99 en fin no me acuerdo muy bien con la cual hice esta obra claro que la llevaste a Flash ¿cierto? a un GIF exactamente y me dio muchísimo trabajo porque recién en el 2002 pude terminar me llevó como cuatro años pero lo hice la verdad que quedó bastante bien sí y también te quería preguntar aprovechando que está acá también te quería preguntar por esta ah bueno esta fue muy posterior esta sí sí claro este poema Paspán que fue el poema que tomó Alejandro Venera que hizo la obra fantástica esta que tienen que verla porque está muy bien hecho eso ¿no? está muy bien al ritmo de la época porque ¿qué hace Venera? toma este tema y lo reelabora en 24 versiones diferentes que eran historias que uno debía encontrar incluso uno mismo iba cambiando y las historias iban cambiando es muy interesante esa obra fue un pedido este fíjense de que detrás está el monumento a la guerra civil uruguaya en la plaza Fabiña que amplia el centro de Montevideo y este para un poco como que se opone digamos al tema de ese monumento que es algo así como una apología de la guerra a fin de cuentas porque además se están matando entre los humanos guerra civil bueno pero eso es otra historia bueno esto acá creo que estoy haciendo esto es un paso que yo considero que es bastante importante no solamente en mi trayectoria sino un poco digamos en el propio desarrollo de lo que es la poesía porque por primera vez me estoy me estoy asumiendo como si fuera una letra A acá acá soy la letra A ya es una una performance poética ya se le podría me llamar así y es uno de los primeros trabajos que yo conozco que se han hecho y bueno casi inmediatamente tuvo mucho éxito porque además gráficamente o sea hecho sobre papel causa mucho efecto porque además tanto la P como la N Z N Z porque simplemente yo me estoy aprovechando acá de una de las aplicaciones funcionales de esa letra de que si tú la cambias en este lugar cambia la letra claro y bueno y eso me dio la oportunidad entonces de crear digamos algo que no se conocía que es completamente nuevo además y este justamente tuvo oportunidad de estrenar esta obra este nada menos que el que el Medellín cuando fui invitado allá por el 1998 a uno de 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 festivales mundiales de la poesía ahí este hay un escenario enorme que está en un cerro el butíbara este y el y el público está todo sentado en la y otro cerro entonces es una cosa impresionante porque parece que todo el mundo se te va cayendo encima y a su vez ellos deben pasar lo mismo conmigo como que yo estoy volando hacia ellos una cosa fantástica pero realmente indescriptible bueno y ahí en Medellín era el centro de todas las matanzas y la lucha que había entre los paramilitares la guerrilla el gobierno y había muerto muchísima gente ahí este claro Medellín este pudo superar digamos todo su problema y creo que en los próximos diez años fue considerada una de las ciudades más pacíficas de Colombia así que imagínense ¿no? y en aquella época entregué una obra que tuvo algo de peso digamos así en la unión pública y bueno y por todos lados hice un trabajo en la calle hice tres o cuatro mil lecturas de este tipo yo había armado unas letras de casi este de los 80 unos 50 aproximadamente de alto digo no como esta que hizo muy cortita sino que era más casi de altura porque no soy medio petizo entonces unos 70 y con las letras de un 80 aproximadamente entonces quedaba bárbara era una letra chiquita pero todo bien y ya inmediatamente esta muchísima gente que le cantó este miro el poema comenzó a hacer versiones diferentes yo tengo un archivo con el con el registro de 250 intervenciones diferentes a este poema es una cosa fabulosa claro todo un ejercicio de apropiación se lo grababa en los brazos un joven tenía escrito acá la muñeca era algo increíble hacían bordados en todas las manifestaciones en la calle aparecen pero estoy tan contento en ese poema y todo fue simplemente para sentarnos a observar las cosas entrar a mirar y fui al alfabeto y vi como se empezaron a mover estaba loco sí y vi que cambiaban así de posición y me percibí entonces de esta coincidencia entre la C y la N y pensando en esta N pas pas tácate y ahí salió y se cueva este tu trabajo juega bastante como con los límites también del arte del arte digital de lo que es la poesía digital porque hoy día muchas obras tuyas que quizás antes se consideraban arte digital hoy día están dentro de los catálogos de poesía digital ¿cómo juegas tú? ¿cómo te sirvió a ti la tecnología también para jugar con esos límites? entre las bueno este tú sabes yo he estado muchos años aislado acá en el Uruguay nadie me daba pelota nadie me reconocía este me consideraban como el asesino de la poesía porque claro con la poesía experimental uno va manipulando las letras y claro de repente se pudieron pero esta gente no se imagina cuán cuidadoso que soy con las palabras este hubo una etapa allá entre 1968 y 1972 unos 3 o 4 años aproximadamente que a raíz del cuestionamiento que había en todo el mundo sobre el lenguaje sobre todo el lenguaje verbal y el movimiento de Mario francés fue el más categórico de todo y llegaron a la convicción de que el lenguaje verbal era un instrumento más eficaz que tenía el poder para controlarlos eso fue terrible y algunos de nosotros entonces querían dejar de escribir no usar más el lenguaje verbal pero a la gente se le ocurrió hacer que sin dejar de ser poetas continuáramos trabajando con las palabras y las letras ¿y qué qué espacios te abre la tecnología en ese sentido como artista como poeta experimental? bueno con los poemas a pesar de que no te gustaba al principio como tú sabes la poesía que no tenga una significación verbal tiene las patas muy cortas se muere enseguida y fue lo que ocurrió a los dos o tres años o cuatro años como muchos digamos esta tendencia desaparece y ya dejé de hacerlo y ya dejé ya de preocuparme y los abandoné por tantísimos años pero no dejé de crear ese visualmente y pasé a la poesía semántica o sea a la poesía visual con significación verbal y bueno ahí tomó temas y después me dejando palabras el paspan fue más parte de esta colección y fue una etapa diferente me sentía mucho más cómodo porque claro y como consecuencia además de de la visualidad digamos que me ha acompañado siempre empecé a tomar palabras por ejemplo fui la palabra misma cuadrado digo si tú lo armas de tal manera este con dos letras ya armas un ángulo y como justamente son ocho letras medio justo pero para un cuadrado que suerte que tuve realmente que suerte no ahí va este y ese cuadrado este más más adelante ya este con la computación ya en los 90 en el final de los 90 armo un poema animado ¿por qué? porque dejo ahí cayendo las letras y que se van acomodando solitas y queda creo que tengo que estaba está como GIF creo no sé muy bien si lo tienes y fue además también la era miliar digamos justamente de esa otra obra que hice un homenaje al cuadrado que fue más que más que al cuadrado fue un homenaje a mis amistades exacto y y ahora te iba a preguntar porque tú utilizaste Flash y era una tecnología Flash es una un software cierto un programa que se utilizó mucho sobre todo desde fines de los 90 como hasta el 2010 para hacer estas animaciones ¿qué experiencia tuviste tú con ese programa y qué te pasa ahora que va a desaparecer de los navegadores y eso va a afectar a muchas obras ¿qué te pasa a ti como como autor como creador? bueno realmente yo tuve este contacto con el Flash en mi trabajo a Zanaebu este mi propio compañero este que al igual que yo tenía este horario muy laxo este y tenía mucho tiempo libre y yo sabía cómo este qué hacer en ellos este más se pusieron a jugar junto conmigo y armábamos cosas y no y este mira hacíamos diálogos este con la computadora etcétera etcétera ¿no? bueno ahí tomé conocimiento ¿no? este pero yo siempre fui por la por la facilonga digamos no no me me de demasiado este si si con el GIF yo solucionaba problemas nunca lo hubiera utilizado el Flash pero este había novedad que no podía realizarla porque el GIF no me daba para tanto de esa manera entonces este tuve que fin utilizarlo si me vas a preguntar sobre el Flash es muy poco lo que te puedo decir pero este prácticamente nunca leí pelota este digo simplemente yo armaba este pensaba los proyectos y veía si si lo podía hacer yo con el GIF está fantástico pero si no podía entonces buscaba amigos o familiares que se podían ocupar de eso y así fue como como prácticamente hay algunas obras mías que que estarán en ese formato claro y que pero igual aparecieron otras herramientas que me parecieran mucho más útiles y mucho más sencillas para manejar por ejemplo el Powerpoint fue un verdadero milagro pero a mí lo fácil era armar cosas este bueno incluso hasta películas hice este claro es fantástico el Powerpoint realmente pero ahora tengo el Gambiano en el Windows 12 y no tengo más el Powerpoint yo quería saber a ti como como artista qué te pasa con esto de que en el fondo cómo esta tecnología afecta tu obra en este caso pero hay otras que las hace desaparecer como por ejemplo como por ejemplo la campaña de sensibilización estética en su versión GIF ya no se va a poder ver el próximo año entonces qué te pasa a ti como artista hay algunos que dicen bueno yo sabía que iba a desaparecer y en el fondo lo único que queda ahora es solo documentar pero no tiene sentido seguir rehaciendo la obra hay otros artistas que prefieren estar pensando en cómo rehacerla qué te pasa a ti de reflexión metiendo muchísimo trabajo y ahora estoy estoy pensando tengo otras cosas diferentes un poco como digo si ves el registro de todas mis actividades de todo lo que he trabajado ves que soy un poco distraído y que no no suelo así concentrarme mucho tiempo en algo por ejemplo tengo una etapa de poesía experimental bueno pero después de eso dejé gasado hace años hago un poema experimental el conceptualismo yo me iba haciendo obra un día me aburrió y dije no para qué voy a seguir haciendo esta bobada y paso otra cosa estoy atento digamos a las nuevas tecnologías que van apareciendo a ver si las puedo aprovechar para hacer una obra eso fue lo que pasó digamos con la poesía visual que la traté de pasar animarla ¿verdad? estoy aprovechándome que tenía los medios y todo así pero volver a rehacer una obra no por favor es que prefiero recordar un amigo o alguien que sepa porque ese es el tema yo no sé hacer algo claro nada no lo ya no 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 ni Gracias por ver el video.